Bueno, le agradecemos a la gente de América que le permitió hacer el móvil con nosotros, a Luis Ventura, el presidente de Aptra, que está con Brenda para hablar de todo lo que pasó el domingo. Brenda, preséntelo. Así es. Buenas tardes, Rodrigo, Carla, Panel, ¿cómo están? Estamos aquí con Luis Ventura, que como recién decían, Maradona hizo la cura del sueño. Bueno, aquí me parece que andamos necesitando otro porque no durmió durante 48 horas y todavía está agotado. ¿Cómo estás? Y bueno, que me haga un lugarcito Diego ahí en la habitación. No, no te conviene, Luis. Carla, y bueno, y gente, no sé cuántos están en el piso, saludos. Gracias. Mirá, yo te voy a ser sincero, más allá de todas las cosas que vamos a charlar, me hago cargo porque yo te tengo enfrente y te lo digo. A ver, ayer lo hablé en el programa, me llama la atención cómo Aptra se olvidó un poco de Canal 9 a la hora de las ternas. Digo, este canal sumó muchísima formación en vivo, una cantidad de programas, y no hemos estado repartidos, me parece, a la hora de las nominaciones. Por supuesto que no es una decisión tuya, hay una ayuda a memoria. Son los socios los que votan, esto no es a dedo, lo entendemos. Pero tal vez no ha habido la suficiente intención de que estemos presentes en las ternas, o no es así. Mirá, yo creo que me voy a sumar a ustedes, porque yo con Secretos Verdadero hace 18 años que estoy esperando una nominación, y tampoco la he tenido. Si te hablo de Canal en general, ¿no? Si hubiera algún tipo de animosidad, yo lo hubiera percibido y lo hubiera planteado en algún momento. No lo viste. Evidentemente pasa por el voto puro de lo que son los socios. Y un poco para cambiar la muestra, yo en los últimos años he sumado cerca de 20 socios nuevos, que han cambiado un poco lo que es el promedio de edad, también el tema de la cantidad de medios que fueran más rotativos. Es decir, todo en aras de tener una votación y un padrón mucho más ecuánime. Sí, eso te lo valoro mucho y creo en general los colegas, porque aunque uno no lo integre, de todas maneras el hecho de que se hayan sumado. Siempre le exigimos a ABDRA renovar el padrón, sobre todo con gente más joven y que también tuviera otra conexión con el mundo de la tele, trabajando en ella actualmente. Otra mirada, ¿no? Claro, y eso está bueno. ¿Eso va a seguir pasando? Mirá, hasta el último día de mi gestión, nosotros vamos a seguir asociando gente. Dentro de lo que era la propuesta que nosotros presentamos como idea de proyecto en lo que fue la lista Granate, que fue la que se consagró directiva, entre algunos de los tópicos y propuestas que acercábamos, una era la de separar el Martín Fierro de radio y televisión en un Martín Fierro de tele y en uno de radio, cosa que ya ocurrió. Y después también la idea era asociar en una proporción de un mes un socio. En cuatro años, un mes un socio equivalen a 48 socios más. Nosotros llevamos 20 y pico y vamos a tratar de encaminarnos hacia un padrón que pueda responder a aquella promesa que por lo pronto en un 50% ya casi la tenemos cumplida. Luis, ¿cómo se decide quién puede ser socio? ¿Es algo que deciden ustedes en una asamblea? ¿Es algo que otra gente puede proponer? ¿Cómo se decide eso? No, ante todo tenés que tener dos padrinos que sean socios de la entidad, que tengan una antigüedad, te presentan como candidato y un currículo donde tenés que tener el secundario terminado, un currículo donde tenés que tener un reconocimiento en el área laboral vinculado de alguna forma al mundo de las comunicaciones. Y yo puse dentro de lo que se pueda con una edad que esté por debajo de los 35 años para justamente bajar el promedio de edad que tenía la entidad. ¿Cómo viste vos la fiesta? ¿Cuál es tu balance después de lo que sucedió el domingo? Mira, después de la fiesta me parece que fue una fiesta relevante, mayúscula, que no creo que cualquiera pueda organizarla en este tiempo. Durante la fiesta la viví con mucho dramatismo en algunos momentos, No, cuando recibiste llamada Nora Carpena, no me quiero imaginar. Mamita. Por eso, cuando escuché eso, viste, yo estaba sentado tratando de descansar un poco en mis rodillas y me había puesto a observar un poco lo que era lo general y entonces entro a ver y a notar que había un montón de llamados, veo y registro el teléfono de Nora. Entonces dije, para que me estés llamando está pasando algo. Entonces fui, bueno, el mensaje no les quiero decir lo que era, ¿no? Bueno, razón por la cual salí disparado hacia el escenario para meterme por el costado, por la pata del costado con ánimo de ver cómo corregíamos. Primero chequear si era realidad lo que estaba planteando, ¿no? Porque uno en el voleo, tanta fiesta, tanto invitado, tanta gente que este no era mi lugar, a mí no me tocó la mesa, yo quisiera estar con fulano. Bueno, todo eso tenés que irlo respondiendo en el momento. Entonces a lo mejor en esa distracción se te pudo haber escapado un recordatorio o dos. Entonces chequeé, me dijeron que Breston efectivamente no había salido. Ahí sale al toro Federico Lebrino, que era el productor, el mismo productor de Susana Jiménez, y me dice, sí, Luis, sí, sí, ya lo sé, ya lo sé, porque ya me llamó Nora, ya estaba al tanto. Claro. Dije, mira, arreglémoslo de alguna manera, si no yo salgo y aclaro. Ibas a salir al toro, ahí al escenario, a aclarar. Dijiste, yo salgo y tengo que aclarar esto, antes que termine tenés que aclararlo, obvio. No, pero por supuesto, es que no podía dejar. Después yo me... porque cuando ocurren estas cosas, la dimensión, digamos, del episodio se toma después con el tiempo. En realidad fueron 17 nombres lo que se comió la máquina. Es decir, si a lo mejor no tan relevantes como el nombre de Guillermo Breston, de no haber estado Guillermo, hay que ver si esto tomaba conocimiento en el momento. A lo mejor me quedaba dos días después. Y lo podían resolver ahí también. Entonces ahí mismo dije, bueno, vamos a corregir, y entonces Federico me dijo, vamos a hacer una cosa, vamos a repetir, dejame ver de qué manera lo cargo bien para que salgan todos, incluidos los otros 16, ¿no? Claro, y ahí se pudo hacer. Yo dejo constancia de algo, tanto Lito Traves como Pablo Pacheco, que son las personas que están empleadas por Apte, que funcionan todo el día en la sede. Me pasaron, tanto uno como otro, la lista real que se elevó para que se consideraran los homenajeados en lo que era el recordatorio. Así que esos nombres, el de Breston estaba, pero recontra seguro. Luis, un tema eterno en las ceremonias es los agradecimientos de los ganadores. ¿Hay alguna receta que se esté analizando para cortar el tiempo, que a veces excede hasta los 7 minutos? Mirá, si vos la encontraste, propongo para hacerte socio de Aptra y que trates de aplicarla. Nosotros tenemos una del Oscar. Pero es socio él. Es socio él. Hay que bajar el micrófono con una trampa como hacen los Oscars, que no es tan complicada poner en el escenario. Después denuncian censura. Le bajás el micrófono y no está. Le tiran la cortina musical y dicen que los está censurando. Sí, pero vos le bajás el micrófono y después está la conferencia de prensa que da el que le bajaste el micrófono a la salida y te hace puré también. Oja, pongá un relojito de foto. Yo, hay algo, hay algo que puede ser muy ocurrente, ¿no? Yo armaría una plataforma expulsora. Entonces apretás el Enter desde una computadora y sale despedido el tipo que se excedió en el saludo. Hay que sacárles el premio, Luis, un año, suspendérselo. Dicen, no te lo damos. El tipo quiere sacarse una foto y no se la puede sacar. Yo trato dentro lo que se puede, que se vaya todo el mundo contento y conforme con lo que le toca, ¿no? Luis, hablaste con Mirta Legrán después, porque estaba Nacho en una mesa un poco relegado, medio solo. Dicen que estaba bastante enojado, porque encima no se llevaron nada. No sé si hablaste con Mirta después a ver cómo vio los premios. No, no hablé, pero, a ver, no puedo llamar a todos los que no recibieron premios ni a todos los que no formaron parte de la elección del jurado. Es petit, es chiquita. Pero no, pero a Mirta yo ya la hablé antes y ella me decía suerte, me dijo que le hacía mucho el hecho de hacer su primera falta a lo que es la entrega. Y a Nacho yo no tuve oportunidad de verlo, pero bueno, no tengo el medidor de enojos o desenojos, ¿no? Yo creo que si realmente hubiera estado enojado me hubiera llamado por teléfono. A mí me parece que, por lo que vi en pantalla, que bueno, que disfrutó, incluso con una sonrisa, incluso en la definición del premio. No será para tanto. Negra Capristo. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo te quería preguntar si realmente a vos te afectan las críticas. ¿Vos en algún momento pensaste en renunciar a la presidencia de Aptra? Mira, yo de la última vez que intenté renunciar, que fue el año pasado, a propósito de una serie, de una acumulación de episodios que se habían dado dentro de mi vida, que tenían que ver más con mi cuestión interna que con un conflicto puntual, me comprometí a llevar a puerto esta gestión, cosa que estoy haciendo, hasta fin de año voy a estar al frente de la entidad, y después, Luis, vas a la reelección. Al mejor estilo de los presidentes argentinos, entregaré el bastón a quien corresponda, digamos, al presidente consagrado o presidenta. ¿No vas por la reelección? Mirá, yo no me quiero poner a analizar eso ahora, ¿sabés por qué? Porque le quito energía a lo que estoy haciendo. Yo ya tengo resuelto todos los martinfierros de aquí a fin de año, ya tienen dueño con canales, con fechas. ¿Qué viene? ¿Interior, cable, radio, moda? Y me falta el mundo. Mirá, el interior ya está federal. No me gusta decirle interior, me gusta federal o provincial. Lo hacemos el 6 de julio en Riondo, otra vez está Pérez Nazar a cargo de la producción de esta entrega que se va a hacer, ahora ya pegadito. Después ya tengo cerrado con un canal, sin firmar esto, pero está acordado para agosto, que sería el de cable. En septiembre viene el martinfierro de la moda, que eso ya está el salón, que es el táter sal del hipódromo de Palermo. Y octubre o noviembre la radio con dos canales que me hicieron dos ofrecimientos y creo que me voy a quedar con uno, por lo que pude haber hablado, pero ya hay un convencimiento de hacerlo. Y después me viene el digital, que ya lo tengo firmado, que es el último año de la productora que lo está haciendo, que firmamos un contrato de tres años, y después si me queda a tiempo hago el latinoamericano en Miami. ¡Qué hermoso! ¡Llevarlo, Luis! O a principio del año que viene, que va a ser con viaje y otro dibujo, otro mapa. ¿Podemos hacer algo nosotros allá en Miami o no? No sé, a entregar un premio, lo que necesites. Lo que necesites estamos a disposición. ¡Qué lindo! Yo siempre digo, va a haber dos aviones, ustedes no tomen el del Triángulo de las Bermudas. Dale, Negrita Mimi, la última. Mimi Alvarado te habla. Es de Puerto Rico. Una pregunta. Yo siento que siempre hay muchas quejas sobre la maleducación de algunos de los famosos que están ahí cuando están por presentar el premio. Entonces yo quería preguntarte puntualmente si tú no tienes pensado en un futuro, mejor hacer la ceremonia en un teatro, ¿no? Así como los Oscars. Así la gente atiende más y deja la botella, ¿no? Porque la botella potencia la maleducación. Mira, hubo un par de experiencias en teatro, recuerdo que fue el paso por el Broadway, recuerdo que ahí en ese Broadway alguna vez Mirta Legrán retó a un ministro de Trabajo, creo que era Dromi, yo estaba y había una manifestación de un canal de televisión por algunos despidos y también se hizo en el Colón que fue un poco la oportunidad en la que prácticamente se estaba despidiendo, aunque él no lo sabía, pero sí, los que estábamos ahí, de Juan Carlos Calabró. A mí no me quedó la sensación que hayan estado buenas esas entregas, para mi gusto. Yo a lo mejor porque soy muy glotón y comilón. Lo que pasa es que chupan, comen, se levantan, para el baño. No dan pelota, Luis, no hay de nadie que da pelota. Pero después ves cómo agradecen medio borracho, divertido. Pero me parece que le da una característica y un perfil muy identificado al premio. Para mí el Martín Fierro es cena, es la chalina cachorrubio, es el borbollón, los fotógrafos queriendo tomar la mejor foto, la gente parada, el conductor pidiendo por favor que se sienten. Yo creo que es eso. Está bien, es verdad. Hay un montón por delante. La verdad, Luis, te agradecemos. Estamos en el final del programa. Nos adelantaste todos los Martín Fierro que se vienen y la gentileza de haber analizado el balance con nosotros aquí en la pantalla del 9. Te mandamos un abrazo grande. Gracias, Luis. Un abrazo grande y me alegra que les vaya bien con todos los amigos que están en ese grupo. Gracias. Los quiero. Un abrazo, muchas gracias. Igualmente.